Música Aquí está Jesús, momento celestial, decía la cordera. Donde está la palabra, está Jesús, está el Señor, momento celestial. Momento que debemos disfrutar como un encuentro con el Señor. Del Evangelio de San Marcos, capítulo décimo. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió. Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el ciento por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros, serán los últimos. Y muchos que ahora son los últimos, serán los primeros. Se nos desvela en este Evangelio algo que es tan humano, tan nuestro, el interés humano, ¿verdad? Por eso mire cómo Pedro, como pensando un poquitico en beneficios, en favores, le pregunta, Señor, y nosotros, que lo hemos dejado todo, ¿qué? ¿Qué vamos a recibir? Pero Jesús, con una bondad inmensa, le corrige. Porque le dice, todo aquel que ha dejado casa, padre, madre, hermanos, por mí, lo encontrará nuevamente, pero bajo un nuevo resplandor. Porque quien ama a Jesús, donde quiera que esté, tendrá siempre la riqueza inmensa del amor de Dios, de la fe. Y es algo especial, mientras yo más amo a Dios, más aprendo a amar a los que viven conmigo. Eso está ampliamente experimentado. Tú tienes problemas en el hogar, estás perdiendo el amor a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus vecinos. Aquellos que piensan distinto, ama a Dios y los encontrarás de nuevo en el amor. Y habrás así dado un paso inmenso en la riqueza de la vida. A la vez que serás más divino, serás más humano. A la vez, entonces, que estás más incluido en el Señor, más seguidor, más contagiado de su amor, Él te dará la fuerza para que contagies de amor todo tu entorno, todo lo que te rodea. Por eso, gracias, Señor, por la enseñanza que a través de la pregunta de Pedro nos das a todos nosotros. Sí, Señor, seguirte a ti es tenerlo todo, es adquirirlo todo, es tener una nueva visión, pero enriquecedora de la vida. El Señor hoy nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.